Después de varias negociaciones, este martes, habitantes de Jalapa de Díaz decidieron dar una otra igual al conflicto que se vive en dicho municipio, por lo que levantaron el plantón hasta que se retomen las negociaciones. Así lo informa el coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno, CEGEO, en la cuenca Reyes Lázaro Méndez. En donde existe un problema al interior del municipio, con el presidente municipal interino, el señor Guadalupe Carretero, con sus regidores. Esto a raíz de que los regidores tienen la inquietud y manifiestan de que se haga el cambio de secretario municipal y tesorero. Entonces a raíz de eso se están llevando acuerdos desde la semana pasada, el sábado, el viernes pasado se hizo una tregua y se continuó el lunes y no se han podido establecer los acuerdos. Hasta el día de ayer en Oaxaca, en la CEGEO, también se hizo otra tregua para el día 27, en donde se va a continuar el diálogo en Oaxaca, en la Secretaría General de Gobierno. Cabe hacer mención que este bloqueo inició desde la semana pasada y fue debido a que los regidores continúan solicitando la destitución de la tesorera María Guadalupe José Player y del secretario municipal Jorge Cisneros Vázquez. Además de que los habitantes exigen al presidente con licencia, Álvaro Rafael Rubio, que cumpla lo prometido en campaña. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.